¡Bang, bang, bang! Un abrazote a todos, siempre se me pasa, no siempre me piden saludos de los carnales de Chihuahua, los carnales de Mexicali, los carnales de Jalisco, del Estado de México, a todos, a todos les mando un abrazote y toda mi buena vibra, ya saben que estoy con todos, a veces se me va el avión, a veces me piden saludos personalizados, pero como entenderán después de los partidos y más de juegos como estos, pues se me borra completamente la cinta. La neta es que no quise hacer ni siquiera el postgame, la plática postgame, porque yo al igual que ustedes, pues tenía la cabeza demasiado caliente, ¿no? Por obvias razones, miren, yo al igual que ustedes, me siento enojado, me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento, este, ¿cómo les diré? ¿Agredido? No sé, ya, o sea, son tantas cosas que siento y los entiendo perfecto, carnales. Este, este, lo que vimos, pues fue un completo y total desastre, por donde lo quieran ver, y la neta es que, este, miren, entiendo completamente sus sentimientos, sus frustraciones, pero, pues ahora a quién le vamos a echar la culpa, ¿no? A Garópolo, a Shanahan, al perímetro, al clima. Bueno, ahora hasta a mí me van a, o sea, yo ya hasta salgo salpicado, luego, luego vienen y me reclaman a mí, ¿no? Que, este, que si voy a defender a Jimmy Garópolo, ¿qué hora, qué hora, cómo lo voy a defender? Y, este, y que, porque está guapo, miren, relájense un chingo, carnales, y perdón por la palabra, pero, pues yo qué culpa tengo, ¿no? La neta, lo que está pasando con los 49, pues yo creo que ni yo ni ustedes tenemos el control de lo que está pasando ahí, yo se los he hecho muchas veces, yo soy simplemente un fanático, que, que, pues tengo el chance de poder hacer este, este, este contenido, o me doy el chance de hacerlo, pero, pues yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, si Garópolo juega chido, o juega mal, o juega medianamente bien, este, pues yo, yo solamente les doy números, les doy mis opiniones como fanático, yo no creo que hayamos perdido por Garópolo, y no es defenderlo, miren, la neta es que yo les he hablado siempre con números, con estadísticas, y ahí están mis videos, si los pueden checar, y, 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 y el récord de Garópolo, pues es muy decente, la verdad es que, pues, gana el 70% de los partidos cuando es titular, Ray Lanz, pues, todavía está muy verde, y yo no es que quiera que esté Garópolo, y ni siquiera porque esté guapo, la verdad es que lo que menos me interesa es si está guapo, o si es hermoso, si es modelo, o si es feo, como la verruga del que me digan, o sea, yo quiero un coreback que nos ayude a ganar, un coreback que nos lleve a, a donde merecemos, ¿no? Como franquicia, y no nada más un coreback, o sea, no nada más es, es, es el coreback. Si ustedes vienen aquí a escuchar que Garópolo es el peor coreback del mundo, y que, y que perdemos, y que todas las responsabilidades de Jimmy Garópolo, pues están bien equivocados de canal, carnales, porque yo creo que aquí se trata de analizar un poquito más, tratar de revisar, como les digo, no soy experto, pero tratar de ver todo, desde todos los ángulos, ¿no? O sea, yo creo que pensar que un equipo gana o pierde por culpa de un solo jugador, o del coreback, este, no sé si es como tener la mente bien chiquita, y perdón, carnales, ¿no? Es sin el afán de ofender a nadie, pero es que hay que ver todo lo que pasa, o sea, si analizamos y si revisamos el juego una y otra vez, 122 yardas de castigo, neta, o sea, 122 yardas de castigo, este, de castigos, el perímetro, o sea, yo, si yo pensaba que no podía pasar algo más triste, la última jugada de este señor Kirkpatrick, ¿no? Yo les juro por Dios que ya ni siquiera me noté, me dio mucha risa ver lo que pasó, o sea, son hombres, o sea, yo entendería, le decía a mi novia, bueno, si agarran así como en el tocho, ¿no? De que agarras a alguien y, oye, métete, haznos el paro porque no nos acompletamos, pues órale, ¿no? Pero estos señores, pues tienen un nivel de NFL, y puedo entender que lo metan, y a lo mejor si enfrenta a DeAndre Hopkins, ¿no? O este, o a Devante Adams y lo hace pedazos, pues es entendible, porque el señor es un agente libre que trae porque no hay nada, pero, pero, o sea, llegar a ese grado de ridiculez, de, 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 no, o sea, lo que hizo el señor Kirkpatrick es digno de, de, yo recuerdo al esquinero de hace un año contra los Dolphins, pues más o menos por ahí se vio, ¿no? Y le perdonaron una interferencia unas jugadas antes porque el balón era inatrapable, pero lo de los castigos fue ridículo, o sea, el perímetro, básicamente todo lo que tiraba Carson Wentz era interferencia, este, perdido el perímetro completamente, yo no sé de veras qué está pasando, o sea, no sé si sea más o menos, o sea, ha sido todo un proceso de ir descuidando poco a poco el perímetro, de irlo dejando ahí, pues ahí a ver, agarrándolo con pincitas, ¿no? Este, de agarrar a Trey Lance, pues digo, Trey Lance, ojalá siga a ser el futuro de los Niners, pero pudimos tener a, a Sante Samuel Jr., ¿no? Y nos quedamos, pues, en el esquinero, y no tenemos prácticamente nada, la zona profunda, ese ridícula, Jimmy Ward, yo trato de defenderlo, a veces trato, ¿no? Como trato de defender a Garópolo, y trato de defender al que me digan, siempre voy a tratar de buscar la manera de defender a los jugadores de los cuarentenares, hasta Kinglow, ¿no? Este, he tratado de defenderlo con todo y todo, pero es que hay cosas que ya están cañonas, ¿no? O sea, Jimmy Ward, de repente, sí, ya está, no sé, ya no sé, también, McClinch y, o sea, fueron cuatro balones perdidos, una intercepción de Garópolo a la primera, que pongan ustedes, que es culpa de él, yo veo una buena, un buen trabajo defensivo, un digo Samuel que, pues, no, no, no hace, no, no puede hacer mucho con el balón por el trabajo defensivo, interferencia, este, intercepción, va, culpa de Garópolo, ok, la última también culpa de Garópolo, que para mí, pues, ya también, así como que yo tuviera mucha esperanza de que iba a suceder algo, la neta, no, este, el fútbol de Divo Samuel, pues, ¿qué? Pues, culpa de Jimmy Garópolo, este, se la zafaron, la lluvia, pues, sí, puede ser, ¿no? Las condiciones del clima, el fútbol de Garópolo, pues, es McClinch y, ya, ¿qué más les puedo decir de Mike McClinch y que no hayan visto, que no hayamos presenciado todos, ¿no? El señor no puede hacer muchas cosas, ¿no? Y, bueno, ya, ¿para qué les digo? Las interferencias, pues, sí, también, ¿no? Garópolo es el que hace todas las interferencias, este, Garópolo es el que se equivoca en el planteamiento, Garópolo es el que reta la jugada y Garópolo es el que, este, en el último drive de la, de la segunda mitad, de la primera mitad, perdón, decide acabarse el tiempo y ya no hay por más, este, pues, Garópolo tiene la culpa de todo. Creo que hay que abrirnos más a todo lo que sucedió en el juego y, y, y si revisamos, pues, poquita, poquita las cosas. Pareciera que los 49 estuvieron 15 días para preparar el primer drive del partido. Igual que, igualito que con Arizona, el primer drive, genial, y después de ahí se desdibujaron. Entiendo que las condiciones del clima no eran las mejores, sí puedo entender que, y los que llegamos a jugar fútbol americano, tuvimos la fortuna de jugar fútbol americano, sabemos que cuando juega uno así es bien complicado y los errores van a suceder. Y a los Colts también les pasaron, ¿no? Balones perdidos, errores, fumbles, que San Francisco no supo capitalizar, ¿no? La defensa creo que lo hace medianamente bien, el perímetro perdido completamente, pero se faja en momentos importantes y la ofensiva nuevamente, o sea, parecía casi una copia al carbón del de Arizona. La ofensiva no pudo mover el balón. De repente hacen ese segundo drive, o sea, la ofensiva de San Francisco tuvo dos drives y no tuvo más. Ese drive iniciando el cuarto-cuarto, en tres jugadas despedazaron a los Colts con play-action, ¿no? Y lo estaban diciendo los narradores de ESPN, no lo digo yo, el mejor, el coreback, o donde mejor se desempeña Garofalo es en las play-action, y en tres jugadas lo demostró. Y después al señor Shanahan se le ocurrió que ya no quería hacer play-action y se pudo hacer otras cosas. El Aya Mitchell estaba corriendo bien, y no sé si se lesionó o qué pasó, luego ya estuvo ya Michael Hastie, pero otra vez Shanahan empieza a olvidarse del juego terrestre, empieza a desesperarse cuando todavía no había por qué, y renuncia, y aún así con todo y todo, el Aya Mitchell corre 107 yardas, igualito que este, el de los Colts, ¿no? Me acuerdo cómo se llama este señor, le doy su nombre, por ahí está, pero bueno, primer corredor desde el 2019 que nos corre para 100 yardas uno solito, ya nos habían corrido para más de 100 yardas en equipo, pero un corredor con más de 100 yardas, no nos habían hecho eso desde el 2019, con todo y que el año pasado estuvo el equipo como estuvo, o sea, hoy sí lo del corredor de los Colts, y era de entenderse, traían buen ataque, el centro desde la línea de San Francisco defensiva sigue siendo muy débil, nos siguen corriendo mucho por el centro, y lo aprovecharon los Colts, Carlson Wentz hace dos, tres genialidades, tampoco es que haya jugado fenomenal, pero hace las cosas bien para tratar de ganar el juego, ¿no? En esa última, en esa última jugada que, en uno de los touchdowns de Wentz, ¿no? Que Emmanuel Mosley, pues tenía que cubrir afuera, perdón, Jimmy Garoppolo es el que tenía que cubrir, y este, y pues se metió y anotó Wentz, ¿no? Error de Jimmy Garoppolo ahí a la defensiva, este, en fin, muchos errores, muchas cosas que ya creo que San Francisco no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene, no sabe, creo que no han encontrado la fórmula, creo que Shanahan está perdido completamente, y creo que de repente uno vio, o sea, yo vi a los Colts, ¿no? Este, jugándosela en cuarta, en su propio terreno de juego, jugándosela en cuarta, querían ganar el juego, o sea, al final, lo más fácil era correr, acabarse el reloj, intentar un gol de campo, que a lo mejor ya con eso mataba el juego, y sin embargo explotaron la debilidad San Francisco, que sabían que salió a este señor Kirkpatrick, y anotaron. La agresividad de los Colts, y el señor Shanahan se acordó del Super Bowl 54, y teniendo un minuto de juego y tres tiempos fuera, en la primera mitad decidió acabarse el reloj, y los abucheos en el Levi Stadium no se hicieron esperar. Y esto ya empieza... John Lynch dijo en la semana, que tres derrotas seguidas no eran ya para prender los focos rojos, pero pues ya cuatro, yo creo que sí. Bajo las estadísticas y números que estaban diciendo los narradores de ESPN, si ustedes lo vieron por ahí, pues prácticamente ya las posibilidades de que San Francisco logre llegar a los playoffs, pues es el, creo que 19%, entonces, no es que nos estemos despidiendo de la temporada, no, tan temprano, porque también por ahí lo dijo Ciro Procuna, no podemos renunciar, y estoy de acuerdo, no se puede renunciar a una temporada en la semana 7, todavía pueden pasar muchas cosas, no nada más con los 49, sino con la conferencia, que en general, fuera de los que van de líderes, no levanta, ¿no? O sea, todavía se puede pelear con uno que otro. Ya vienen juegos complicados a Arizona, a Green Bay, de hecho se enfrentan el jueves, los Rams, etcétera, etcétera, y yo sigo creyendo, y siempre, por eso soy faithful, ¿no? Y por eso somos faithful, yo siempre voy a seguir creyendo que San Francisco puede lograr algo, hasta la semana 18. Quien diga que ya se acabó la temporada, y que ya se acabó, y ya vámonos, está en todo su derecho, y se los dije el año pasado. Si ya no quieren ver a los 49, si ya no quieren apoyar, está bien, está chido. Aquí los vamos a seguir esperando, cuando otra vez empecemos a ganar, porque van a venir otra vez buenas temporadas en algún momento, con o sin Shanahan, con o sin Garopolo, con o sin Lance, con o sin el que me digan, porque los nombres en los jerseys nunca me han pesado tanto, lo que me importa es el logotipo del casco, ¿no? Entonces aquí los vamos a seguir esperando, yo aquí me quedo hasta la semana 18, y si es que lográramos llegar más, aquí siempre voy a estar, o sea, creo que ser fanático es eso, apoyar a un equipo es eso, ¿no? Y yo, pues no nomás me siento a ver los juegos los domingos, hago todo el contenido que hago, y lo voy a seguir haciendo, porque quiero a este equipo. Más allá de si ganan, más allá de si pierden, si los apalean, si juegan horrible como jugaron el domingo, ahí voy a estar siempre, ¿no? Y, pues, sin pretextos, o sea, creo que este juego, pues, no hay pretextos, no podemos poner pretextos ni los coaches, ni los jugadores, ni la afición. No, San Francisco no quiere ganar, o sea, simple y sencillamente no quieren ganar y no encuentran las formas y siempre se inventan nuevos métodos para renunciar a las victorias. Creo que la cerecita en el pastel de los Colts fue que el juego acaba con una captura de The Forest Buckner, ¿no? Ustedes saben que yo soy Buckner lover y viuda de Buckner, y la neta es que la gran diferencia entre Buckner y Jabón Kinlow simple y sencillamente es que Buckner sí juega y Jabón Kinlow no. Pero bueno, ya no me voy a meter con Kinlow porque también luego se me vienen las hordas de Kinlow lovers y no es que yo no le tiro hate a Kinlow. Les digo, yo les hablo con números. Vean las estadísticas de Jabón Kinlow, háblenme de su rendimiento, háblenme con números. Tacañón, o sea, Kinlow no ha mostrado nada, yo sigo esperando, yo os voy a hacer más feliz el día que Kinlow sea la bestia que todos dicen que es y no lo veo. Y me frustra saber que dejamos ir a CeeDee Lamb, que dejamos ir a Jerry Judy, que dejamos ir a Tristan Wirth por el señor Jabón Kinlow que venía ya lesionado y a mí sí les valió y lo seleccionaron una doce global. Pero bueno, ojalá, yo sigo esperando, ¿no? Por ahí me dijeron que ya, que el tercer año, bueno, yo voy a seguir esperando el próximo año Jabón Kinlow va a ser el monstruo que todos habíamos estado esperando y de verdad espero que así sea. De lo poco rescatable, pues el Aya Mitchell, ¿no? Corre para más de 100 yardas. Divo Samu, él vuelve a dar un juegazo. Estaba yo leyendo que junto con Rice y Clark y algunos más, es uno de los receptores que ha logrado más de 50 yardas en cada uno de sus seis primeras aperturas en la temporada. Y yo creo que digo Samu va para una temporada de playoffs. La verdad es que está jugando muy bien. Ayuk sigue desaparecido o lo desaparecen. Bossa sigue siendo la única o de las pocas fuerzas disruptivas en la línea defensiva. Armstead sigue metiendo mucha presión, pero pues nada más se queda en presión, presión que no genera absolutamente nada más que presión. Y los corebats, pues pueden salir de ese tipo de situaciones, al menos los que hemos enfrentado. Por actuaciones muy, ¿cómo se dirá? Claro, oscuras. Y entre Zach Kerr y Adrian Kay y Davis Street, pues nomás no hacen nada y está cañón. La línea defensiva, no. Creo que no era tan... Yo sentí que no estaba tan complicado parar a los colts, pero de repente cuando los colts quisieron, pues nos movieron el balón. Y en situaciones que se tenía que haber cerrado más la defensa. Sí, la defensa también recuperó un par de balones, que es otro punto que ya les había mencionado y que quiero hacer más hincapié. Esta defensiva no roba balones. Hoy robó dos balones y estuvo... Qué bueno que lo lograron. Tal vez por la lluvia, por lo que haya sido. Pero esta defensa no roba balones, no genera situaciones que puedan favorecer a la ofensiva. O sea, los 49 sí detienen y todo, pero por ejemplo la de los colts, los balones que robó, por donde son la casi roja de San Francisco y los colts lo capitalizaron. Esta defensa necesita robar más balones, pero pues creo que no tenemos con queso en las quesadillas para esas cosas. Y pues insisto, Shanahan creo que no está pasando en su mejor momento. Repito, creo que la prueba más clara de que Shanahan, no sé dónde está, fue cuando retó esa jugada. Yo de verdad no entendí como para qué, ¿no? Sí pude pensar en algún momento, ah, bueno, es que a lo mejor con el fútbol pues quedaba más atrás del primero y diez, ¿no? Pero pues no, o sea, era clarísimo que, y ellos que están ahí, era clarísimo que con todo el fútbol la habían recuperado. O sea, perdí un tiempo fuera sin ningún sentido y creo que eso nos está hablando de un coach que no está, no sabe qué está pasando, no está entendiendo lo que está pasando. Por ahí decía una máxima, cuando una jugada te resulta, hazla hasta que te deje de funcionar. Insisto, ese drive de tres jugadas de play action deshicieron a los colts completamente. Si eso te estaba dando y si sabes que tu coreback funciona con esas jugadas, síguelas haciendo y las olvidó. O sea, renunció al play action. ¿Por qué? Pregúntenle a él. A mí, pues, tengo esa duda y si alguien me puede decir, se los voy a agradecer muchísimo. Un juego para el olvido. Una temporada que se está empezando a volver para el olvido, no nada más este juego. Una temporada que se está volviendo todavía más, ¿cómo decirlo? Me está sorprendiendo. Me están sorprendiendo los 49 porque tenía muchas esperanzas muy altas de este equipo este año. Y en el peor de los escenarios decía, bueno, pues igual y no es que vayamos invictos en la semana 7, pero a lo mejor un 4-2, ¿no? Al revés de lo que estamos. Y no. O sea, es un equipo que me sorprende en... ¿Cómo les diré? Ahorita que andan con el Evil Shanahan y el Evil 49ers, o sea, parece todo el lado negativo de los 49ers. O sea, todo lo que les puede salir mal le sale. Todo lo... O sea, bueno, hasta un último primero y 10 de los Colts o un previo cuando se lastima al esquinero de los 49ers. No sé si fue Mosley, ya ni vi. O sea, ya lo había parado, ¿no? Lo taclea, lo le pega y si iba para acá y no hubiera llegado el primer 10. Y llega al Zahiri y le pega para acá y ahí lo acaba de lastimar y con el empujón lo hace cruzar el primer 10. Y ya, de veras, son cosas que ya a veces hasta digo ya no sé si son los dioses, pero nomás el Levi's Stadium este año está salado, tres derrotas en casa. No podemos ganar en casa, las únicas dos victorias han sido de visita y pues dadas las circunstancias ojalá ya no jugáramos en el Levi o no sé y la afición lo entiende, ¿no? Con toda la tormenta ustedes vieron en el Levi's Stadium vacío, o semi-vacío, no había mucha gente porque creo que la afición está empezando ya a decepcionarse de lo que está pasando, lo cual yo no comparto, ¿no? Si yo viviera ahí y tuviera los medios, pues yo creo que estaría ahí metido cada ocho días, yo sí, aunque nos apalearan, aunque fuéramos como los diosnes del 0-16 que van por el 0-17, yo ahí estaría, les juro que ahí estaría. Desafortunadamente ganan los, para nosotros, para la causa, a pesar de que perdió Seattle, ganan los cardenales, ganan los Rams y pues ya se nos fueron, o se nos están yendo, pero ya muy lejos, ¿no? metros, no vas a llegar y ya vienes bien desfondado, pues cómo, ¿no? Y parece que esa división se la van a pelear ya los Rams y los cardenales, no veo cómo podamos escalar, a menos que les ganáramos los que vienen y vea, ya se empezaron a hacer matemáticas bien locas, semana 7, pero bueno, quedan 11 semanas todavía y yo seguiré con mi velita prendida, ojalá que algo suceda, pero se me hace que van a empezar a suceder otras cosas, si dentro de 8 días con Chicago no se gana, si dentro de 8 días contra Chicago no se gana, híjole, desde esa semana yo creo que ya va a empezar a haber cosas, pero yo creo que si dentro de 8 días contra Chicago no se gana, a lo mejor ya empiezan a pasar otras cosas internas y antes del trade deadline o de la fecha límite de transferencias, podríamos empezar a ver movimientos que no nos gusten tanto y sería muy triste, ¿no? Pensando en recuperar algo de lo que se ha perdido, en draft o no sé, pero podríamos empezar a ver a jugadores que no quisiéramos ver partir, partir porque a lo mejor ya se empieza a pensar en el siguiente año, no sé, no lo sé, yo espero que no, pero bueno, la división, así está la conferencia, pues miren, de repente uno ve a los bucaneros, ve a los cardenales, ve a los rams, van hasta los vaqueros que me purgan los vaqueros, pero los ve uno y dice, no, pues sí estamos bien lejos, pero bien lejos de ese nivel, ahorita en este momento ni de chiste, ni de broma y la verdad es que los cuatro juegos que se han perdido se pudieron ganar y pues eso te cuesta temporadas, pero bueno, este, ya, toda la culpa es de Jimmy Garopolo señores, Jimmy Garopolo es el culpable de toda la situación que tenemos y la verdad es que pues lo queremos porque es muy guapo nada más y pues ese es el verdadero problema, eso es lo que les venía yo a decir el día de hoy. Les mando un abrazote señores, ya saben que el podcast está en iVoox y está en Spotify por si lo quieren escuchar, síganme en las redes sociales como canal 49oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy como canal 49oficial. La semana pasada transmití miércoles y viernes, estuvo chido, este miércoles por ahí nos vemos para seguir sacando nuestros traumas y nuestras cosas, este, ¿qué más? Pues ahí está el botón de unirse como miembros del canal, por ahí un carnal comentó hace ocho días, te agradezco mucho el comentario hermano, la verdad es que sí, ojalá puedan seguir apoyando porque pues yo hago esto, le meto un montón de ganas, ustedes saben que trato de hacerlo con la mejor calidad, esperando que pueda yo seguir continuando con el contenido, ¿no? Porque pues yo no me dedico a esto, al igual que todos ustedes tengo mis actividades, mis trabajo, hago un montón de cosas y me doy el chance para hacer esto, ojalá me puedan seguir apoyando a pesar de los pesares, pero bueno, les mando un abrazote, mídense mucho, ya no hagamos tantos corajes, evitemos el aguacate esta semana, este, mucha buena vibra, carnal, les cuídense mucho, los dejo con los miembros dorados de canal 49 ABI, GoLiners. ¡Gracias! ¡Gracias!